Voy a ir compartiendo algunos principios, usted puede tomar nota, puedo dejar el documento completo con los pastores o no recuerdo si este documento ya lo había mandado, pero usted puede pedirlo a la iglesia y nosotros le damos el documento completo, enséñelo, compártelo. La elección de una pareja determina su futuro y esto es clave. Si usted ya es casado y tiene hijos, aprenda para aconsejar y orientar también a sus hijos. Padre guíanos en este tiempo, permítanos encontrar inteligencia en el arte de amar, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a una historia, Génesis 24, usted la puede encontrar del 1 al 26, del 50 al 52. Es Abraham eligiendo pareja para su hijo Isaac. Manda a su criado inteligente, a su mejor criado. Número 1, a quien no elegir y a quien se elegir. Abraham le dijo, no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa. ¿Por qué Abraham dijo que no tomaran mujer de ahí de donde él vivía? Porque eran paganos, inconversos. Sea absoluto. Determine a quien nunca elegiría como pareja. Y usted tiene que tener una máxima en ese sentido. Nunca elegiría como para casarme a un inconverso. Nunca elegiría para casarme a un adicto. Nunca elegiría para casarme a un vago. Nunca elegiría para casarme a una persona con problemas emocionales serios. Nunca elegiría para casarme a una persona que tenga un carácter descontrolado. Póngalos nunca jamás y manténgase firme dentro de esto. Pero principal, decida a quien sí, a alguien que ame a Dios y defina las características. El criado pide a Dios confirmación. Entonces comenzó a orar. Entonces comenzó a fuerte. Es él el que guía nuestros pasos. Comenzó a orar. Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me concedas que me vaya bien. Permita que la joven, permita que la joven a quien le diga. ¿Qué va a observar el criado? Carácter. Observe bien. Va a observar carácter. Va a ver carácter. Por favor, permite que la joven a quien le diga. Por favor, baje usted su cántaro para que yo tome un poco de agua y que me conteste. Tome usted, tome usted y además le daré agua a sus camellos, que sea la que tú has elegido para mi siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. El criado fue con diez camellos. ¿Con cuánta agua se llena un camello? ¿Con cuántos cántaros? Uno hace el estudio mínimo cuatro cántaros. Los cántaros podían ser de este tamaño. Cuando ella bajaba al pozo, es que bajaba allá, llenaba el cántaro, sacaba el agua del pozo, lo llenaba, comenzaba a subir y entonces aquí es lo que él dijo, voy a observar carácter, forma de ser. Eso es inteligente. Usted puede enamorarse de un escote hasta el ombligo, eso es facilísimo. De unos músculos bien hechos, eso es facilísimo. De unos muslos bien torneados, eso es facilísimo. Enamorarse de eso. Pero le voy a adelantar una frase que le voy a decir adelante. Usted se enamora de un carácter, de un cuerpo, pero se casa con un carácter. No puede decir, a mí me lo cambiaron, a mí me estafaron. No, el secreto de esta etapa es observar, es añadir inteligencia al enamorimiento. Tome usted, que ella diga, tome usted y además le daré agua a sus camellos. Sea la que tú has elegido para mi siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Vea que fascinante, el criado ora, aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con un cántaro al hombro. Rebeca era, note bien quién era. Esto es lo más sabio de añadir inteligencia al amor. Rebeca era. Lo que usted va a descubrir es quién es la otra persona. Rebeca era hija de Betuel, que a la vez era hijo de Milca y de Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa, además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó el cántaro. Se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sí señor, sírvase, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro, lo sostuvo entre sus manos, lo tenía aquí, lo bajó aquí, le dio de beber. Ya cuando el criado había bebido, ella espontáneamente le dijo, voy también a sacar agua para sus camellos, que ellos beban todo lo que quieran. Es decir, si tenía 10 camellos, ella fue entonces 40 veces al pozo, se llama carácter. Observe, observe carácter por favor, voy a sacar agua para sus camellos, beban todo lo que quieran. De inmediato vació su cántaro en el bebedero, que era el bebedero de los camellos, y volvió corriendo al pozo a buscar más agua, repitiendo la acción, hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio. Dígalo conmigo, la observaba en silencio. Otra vez. ¿Eso qué es? Inteligente. Observe, por favor. Se observa en silencio. Observe cómo reacciona. Observe cómo actúa. Observe. Casi sientes en la gradería y observe. Y pídale a Dios confirmación. No apresure. Observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. Esto es clave. Muy clave. Esta es la fórmula que he creado para añadir inteligencia al amor. Primero usted le atrae a alguien. Se enamora. Usted se enamora. El enamoramiento es una reacción bioquímica que Dios puso en nuestro ser, porque nos hizo seres sexuales, para tener atracción hacia el sexo opuesto. Esto es natural. Usted ve una persona agradable y a usted le gusta, le agrada. El enamoramiento no es amor todavía. Es la primera parte del amor. Es la primera parte del amor, pero todavía no es amor. Porque nadie puede decir que ama a un desconocido. Usted ama a alguien a quien conoce, con quien está dispuesto a pagar el precio. Se ha dicho que el amor es ciego. No es cierto. El amor no es ciego. El capricho es ciego. Esta chica en un país me dijo, Sixto, lo encontré, es perfecto. ¿De veras? Sí, tiene todo. Profesional, es inteligente, empresario, tiene auto. No sé por qué dijo eso del auto, pero me pareció medio ridículo. Pero dice, bueno, solo tiene un problema. A ver, bueno, es casado. No, no, dice, pero me ama tanto que va a dejar a la esposa por mí. ¿Eso es amor o capricho? Es capricho. Si el pastor le dice, si los amigos le dicen, si el papá le dice, no te conviene, esa persona es violenta. Y usted dice, no, me ama tanto que va a cambiar conmigo. ¿Es amor o capricho? El capricho es la imposición de mi deseo en contra de la razón. Punto. Eso es capricho. El capricho es la imposición de lo que quiero porque lo quiero en contra de la razón. El amor no es ciego. Piensa, medita, reflexiona, es inteligente. Algunas trampas que tiene que evitar. Actuar apresuradamente. Relacionarse con alguien por internet y afirmar que le conoce bien. Por favor, no diga que conoce bien a una persona que solo conoce por internet. Solo conoce la parte idealizada que él cuenta de ella misma. ¿Qué dice uno cuando habla con otra persona por teléfono o cuando habla por internet? En primer lugar, todas las fotos en internet son bellísimas. No sé cómo hacen. Se la toman así, se la toman así, se la toman frente al espejo. Todas son bellísimas. Parecen perfectos. ¿No? No se relaciona. No. Si usted se enamoró por internet, conózcanse personalmente. Conozca su familia, conozca su entorno. ¿Cómo es él en sus responsabilidades? ¿Cómo es que todo el día está conectado por internet? ¿Será un vago empedernido? ¿Y usted cree que es la persona más dulce del mundo? Porque todos los días usted lo encuentra ahí por internet. Usted no puede decir que le conoce por internet. Tiene que conocer su entorno. Usted puede conocerse por internet, pero no puede establecer una relación por internet aduciendo que le conoce profundamente. Es la primera parte del amor. Ayer conocí una pareja que se conocieron por internet. No tiene nada de malo, pero tienen que añadirle inteligencia al enamoramiento, a esa ilusión que puede surgir por internet. ¿Me doy a entender? Sigo. Desesperación por ser amado. Hablaba en algún país con una chica que me dijo, un día decidí detenerme y en lugar de esperar, decidí ser feliz. Me encantó escucharla. Llené mi vida de plenitud. Déjeme decirle en qué categoría está el matrimonio. El matrimonio no está en la categoría de indispensable. El matrimonio está en la categoría de añadidura. Como lo dije ayer, el matrimonio no hace feliz a las personas. Usted no puede esperar casarse para ser feliz. La felicidad es algo que usted debe conquistar y debe de conquistarla independientemente de su estado civil. Si un día usted se casa, feliz el otro o la otra, porque usted ya lo es. ¿Me explico? Por favor, no espere que el matrimonio le haga feliz. Si usted espera casarse para ser feliz, terminará decepcionado. Y no vale la pena. La felicidad es una conquista personal y la llevo, la comparto al matrimonio. Desesperación por ser amado, creer que el amor es un golpe de suerte. No es un golpe de suerte, es una elección inteligente. Idealizar a la persona, amar por lástima, este le pasa a las mujeres. Aman por lástima. Es que si lo dejo, vuelve a las drogas. Si lo dejo, me ha dicho que se suicida. Nunca se suicidan y nunca vuelven a las drogas. Y si vuelve a las drogas, es responsabilidad 100% de él. Al final le voy a hablar de una característica importante que se llama conocer mi autonomía, mi responsabilidad. Yo soy dueño de mí mismo, de mi destino. Yo soy responsable de mi vida. Usted no asuma, en nombre del amor, responsabilidad por los demás. Estas son algunas trampas que hay que evitar. Relacionarme por rebeldía. Es salir con alguien por pura rebeldía. Me dijo esta dama. Bastó con que mi papá me dijera que a él no le agradaba para que yo dijera que ahora me caso con él. Y hoy, 30 años después, lo llora. ¿Por qué no le hice caso a mi papá? Nunca haga nada por rebeldía. Esta es su vida. La trampa de los años y la experiencia. Esta es buenísima. Hay algunos que ya tienen 30, 40, 50 y hasta 60 y se van a casar y ellos creen que pueden casarse en 15 días. Este fue el caso de un caballero de casi 70 años, viudo. Conoció a otra viuda como 10 años menor y le encantó. Dijo, nosotros somos viejos, ya tenemos hijos, nietos, cada uno está jubilado. Pues casémonos en 15 días. Se casaron, la fiesta fue hermosa. Dice, luego de la fiesta le dije, vamos a mi casa. Dice, no, usted en la suya y yo en la mía. Dos años después él sigue llorando. Yo voy y la visito como si fuera un novio, dice, pero me parece que eso no es un matrimonio. ¿Qué le pasó a este caballero? Cayó en la trampa de los años. ¿Cuál es la trampa de los años? Creer que porque somos viejos podemos saltarnos las etapas normales que estoy hablando. conocimiento profundo, amistad, consejo, esperar. Ya le voy a llevar a lo que significa conocer de verdad, pero trate de no evitar la trampa de los años y la experiencia. Algunos malos consejeros en el amor, la soledad, desesperación, ansias pasionales, aburrimiento, para olvidar un amor, la venganza, malos consejeros. No le haga caso a estos consejeros. Uno tiene que aprender a establecer relaciones saludables despacio. Al enamoramiento vamos a añadirle tiempo. Muy bien. ¿Por qué? Tómelo con calma. Requiere tiempo para conocer a la otra persona. ¿Qué es conocer a la otra persona? No puedo apresurar una relación porque en un periodo corto de tiempo es imposible conocer a la otra persona. Se necesita tiempo para establecer un vínculo saludable. Se necesita tiempo para conocer sus intenciones, sobre todo el carácter, conocer sus defectos y sus cualidades y que yo pueda decir si me gustaría compartir mi vida con esta persona. Al enamoramiento añádale tiempo, al tiempo añádale amistad. ¿Quieren disfrutar esa sensación de estar enamorados? No inician una relación romántica ni de noviazgo apresuradamente. Disfruten eso que sienten. Sean amigos. Salgan, conózcanse. No adelanten las cosas. ¿Cómo elegir con inteligencia? Conozca a la persona. Y aquí quiero llevarle a un análisis profundo de qué es conocer. Conozca carácter, conozca forma de ser, valores, antecedentes familiares. ¿Cómo es su familia? ¿La conoce? ¿Conoce usted su familia? ¿Cómo se comporta en casa? Esto es solo para las damas. ¿Quiere saber cómo le va a tratar a usted? Fíjese cómo trata a la mamá. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esa bruja conmigo? Mucho. Cuando usted se case, usted será parte del círculo íntimo y le tratará a usted cómo trata a las hermanas y cómo trata a las mamás. Observe. Eso se llama carácter, forma de ser. Conozca a la familia, conozca el nivel de celos, conozca si tiene o no adicciones. ¿Cuál es el concepto de familia que tiene? Conozca su proyecto de vida, costumbres, amigos, ambiciones. Observe sus complejos, sus miedos, sus alegrías, sus gustos, sus preferencias, su personalidad y luego que usted le conozca usted puede concluir ¿me veo compartiendo mi vida con alguien así? Conozca la familia, costumbres familiares, dinámica familiar, expectativas acerca del rol de hombre y de mujer, manejo de las finanzas. Todos nos casamos con una persona, pero nos unimos con su familia, nos casamos también con su familia. ¿Usted me dirá ¿qué? de verdad y tiene que aprender a amarla, nunca critique la familia de su cónyuge, su cónyuge puede decir pestes de la propia familia, pero a usted ni se le ocurra decir nada, la familia de él se acepta, se halaga, se respeta y se ama, pero ¿de qué familia yo voy a ser parte? Conózcala, conozca la forma de criar los hijos, los tratornos familiares importantes, formas de solucionar los conflictos en el hogar, el papá le pega a la mamá, usted dirá ¿qué tiene que ver eso con él? Si este es un ángel, no, porque él aprenderá a pegar también, lo vio en la casa, aunque le dolió a menos que sean conscientes de esto, en la consejería prematrimonial, cuando usted viene con los consejeros matrimoniales a hablar, ustedes tienen que determinar qué llevan y qué no llevan, y hay cosas de la familia, costumbres que uno dice esto no va, sean conscientes de determinar qué no va, conózcase y ámese a usted mismo, esto implica tener un conocimiento profundo de quién soy, aceptar mis debilidades y apreciar mis fortalezas, se lo dije ayer, la capacidad que usted tiene de amar a su cónyuge es la capacidad que ha desarrollado de amarse a usted mismo, si usted tiene conflictos con usted mismo, le será difícil tener relaciones saludables con los demás, si a usted le es difícil convivir con usted mismo, le será difícil convivir con los demás, conózcase, cuando somos capaces de vernos a nosotros mismos como personas de gran valor, seremos libres de la inseguridad y del temor, lo cual me faculta a mí para establecer relaciones saludables e inteligentes con los demás, por eso si quiere invertir tiempo en algo inteligente, invierta tiempo en conocerse, en resolver sus rollos internos, en pedirle a Dios que le ayude a vivir plenamente alegre, es usted alguien alegre, feliz, fácil de tratar, ha superado sus miedos, sus temores, sus inseguridades, ha superado sus complejos, ha puesto delante de Dios todas aquellas heridas que en algún momento saltan y de vez en cuando le hacen reaccionar erróneamente, obsérvese a usted mismo, por eso nuevamente al enamoramiento añádale tiempo, al tiempo amistad y a la amistad consejo, busque el consejo de los que le aman, busque el consejo de sus padres, el consejo de buenos amigos, de sus pastores, le gusta a alguien, sean amigos, desde ese momento acérquense a sus pastores, pastor nosotros nos gustamos, queremos oír su opinión, que piensa, pida una cita personal, a mi me gusta Raquel, que piensa usted de Raquel pastor, como es ella, pregúntele a sus pastores, a los pastores de Raquel, como es Raquel, eso es añadir inteligencia al enamoramiento, decida escuchar por favor, le voy a dar una frase, de esas que Emilio pone en el Twitter que dice que yo dije, me encanta, solo los sabios preguntan, los necios se vuelven necios en su propia opinión, solo los sabios preguntan, wow, sea sabio, pregunte, no tenga miedo, pregunte, no es mágico, cuando yo era soltero me enamoré de una chica de ojos color cielo y una piel morena, era caída del cielo y yo dije, tengo que conocerla, cristiana comprometida, cuando nos conocimos ella había terminado una relación como de 10 años, de lo único que me habló fue de su exnovio, yo sabía que yo le gustaba, pero cuando la conocí, cuando me acerqué a ella, me di cuenta que ella necesitaba tiempo para superar una relación que la había dejado atrapada en el pasado, cuando usted conoce la persona, deja de ilusionarse, de idealizarla y comienza a ver lo que hay realmente en su corazón, escúchela, haga preguntas inteligentes, estoy haciendo un artículo que voy a publicar en estos días y cuento ahí la historia de una chica que dijo, me enamoré locamente, era tan gentil, tan caballeroso, su amabilidad me llevaba a desear estar con él, me mandaba, me llamaba cinco minutos después de que yo había entrado en el trabajo y me decía, dama hermosa, ¿cómo está hoy? Me parecía música sus palabras, a media mañana me hacía llegar algunos bocadillos, una merienda, solo él tenía esos detalles, era casi 20 años mayor que yo, por eso no aceptaba sus invitaciones a salir, me insistía que le gustaría salir conmigo y yo le decía que no, pero su gentileza y su amabilidad me llevó lentamente a desear estar con él, me dijo un día que quería ser mi novio y dijo además, ¿y hay que hablar con sus padres? Yo le dije que sí porque era una persona tradicional, él vino, habló con mis papás, comenzamos a salir, algo no me calzaba dijo ella, él había tenido dos relaciones anteriores y de ambas relaciones tenía hijos, con ninguna de ellas se casó, no observaba, no atendía a sus hijos ni los veía, yo me enamoré tan locamente de él que le dije que nos casáramos, cada vez que le hablaba del matrimonio él me decía, usted sabe que eso no conviene, que la gente cambie en el matrimonio, simplemente me enamoré locamente de un hombre que era un experto en conquistar, cuando nos casamos al día siguiente desperté en una película aterradora, él tenía muchas conquistas entre manos, le encontraba fotos de otras mujeres, era simplemente un experto conquistador, aquella relación no duró mucho, me la imagino cuando me escribió aquella nota golpeando la mesa y decía ella, ¿por qué no observé las señales de alerta? ¿quién decía que conmigo iba a ser diferente? me trató igual que a las otras damas. No basta estar enamorado, no basta, se requiere inteligencia para observar las señales de alerta, aquí añadimos inteligencia, haga su proceso de análisis, inteligente es no dejar que las emociones decidan, utilice el poder de análisis que tiene, por lo tanto hágase preguntas como las siguientes, voy a ir despacio aquí para terminar en unos minutos y dejar que usted pueda reflexionar, ¿logramos ser amigos de verdad y disfrutamos estar juntos? ¿hay algún aspecto de su vida o de su personalidad que me es difícil de tolerar? ¿me siento cómodo presentándole a mi familia y a mis amigos como mi novio o como la persona que me gusta? ¿discutimos frecuentemente y muchas veces sin razón? ¿me siento estimulado a apoyar y apoyado por ella o por él para alcanzar mis metas personales? ¿tiene mal carácter? ¿me abusa emocionalmente o me agrede físicamente? hágase preguntas como estas ¿tiene alguna adicción que es preocupante? ¿me cela por todo? ¿es una persona de sí misma? ¿segura de sí misma? ¿esta relación tiene futuro o es un mientras tanto? ¿esta la puse porque me la dijo una amiga de mis hijos ella tiene la confianza de venir a casa le digo ¿cómo vas? porque siempre me da material para hablar dice estoy saliendo con alguien Don Sixto me dice pero ¿es un mientras tanto? le digo ¿sos una campeona? entonces le di mi percepción ¿no? le dije ten cuidado porque el mientras tanto podría convertirse en una relación que trasciende en el tiempo y un día cuando despiertes puedes despertar casada con un mientras tanto ¿quiere otro café? me encanta hablar con ella es media bruta usted me dirá es que le explico todo el mundo todo el mundo le advierte el peligro y a ella le encanta no es bruta en su personalidad es bruta en sus decisiones y yo se lo he dicho muchas veces si usted no despierta entender que esto del amor no es un juego y que es algo serio un día llorará por no haber pensado me explico podría experimentar desilusión si usted no analiza y frustración y un día podría despertar diciendo ¿qué hice? el amor razona hace preguntas como ¿me conviene? ¿le conozco realmente? ¿es alguien emocionalmente equilibrado? ¿aprecia su familia? ¿tiene el concepto correcto de lo que es una familia? ¿me respeta y se respeta a sí mismo? ¿tiene un alto sentido de realización y de superación personal? ¿me veo compartiendo mi vida con esta persona? ¿es una persona realizada y segura de sí misma? ¿ah su proyecto de vida y el mío se complementan? ¿podré vivir con sus defectos sin esperar que cambie? ¿cómo logro conocer a esta persona? dele tiempo añádale amistad escuche el consejo el proceso inteligente es recopilar la información analizarla para tomar la mejor decisión beneficios de añadir inteligencia la decisión de amar podría distinguir personas peligrosas que conduzcan le conduzcan a una relación dañina otro beneficio podrá ser capaz de distinguir entre cualidades esenciales o simplemente apariencia es difícil distinguir muchas veces las cualidades esenciales de la apariencia porque hay personas expertas escuche esto esta persona me lo dijo a mí personalmente estoy dando otro tipo de charlas sobre este tema donde hablo que normalmente en las iglesias dentro de toda la gama de personas que asisten hay dos tipos de personas está el depredador sexual y el mendigo emocional el mendigo emocional es aquel que anda con un rótulo aquí que dice amame por favor amame y el depredador sexual es un experto conquistador de buenos músculos buen perfume buen peinado buen caminar es experto todo el mundo sabe que es un depredador sexual pero cuando se le acerca al mendigo emocional el mendigo emocional piensa conmigo será diferente porque él me dice que me ama y yo le creo al terminar la charla este caballero se me acerca posiblemente unos 40 años cuerpo bien hecho es entrenador personal de fisiculturismo y me dice 380 mujeres y la mayoría en la iglesia ¿qué? entonces yo hice preguntas para aprender ¿por qué? ¿por qué? Sixto nunca es por amor de niño fui abusado y lo que hago lo hago para afirmar mi sexualidad wow 380 víctimas de personas que no supieron distinguir entre cualidades superficiales y cosas esenciales aprenda a distinguir aprenda a escuchar aprenda a observar es necesario hacerlo es indispensable hacerlo otro beneficio de añadir inteligencia es que aumenta la probabilidad de conseguir a alguien que realmente le quiera por lo que usted es hace muchos años en algún país lejano escuchaba una pareja de dos mundos diferentes ella de una familia muy acomodada con sueños y ambiciones y él un luchador que venía de la escasez casi total ambos cristianos su pastor me los presenta y me pedía que les dé un consejo yo los escucho ambos chicos lindos y les digo que sus mundos son muy diferentes que no tienen punto de encuentro él soñaba con darle a ella todo lo que el papá hoy le daba y simplemente le dije a él jamás te cases con alguien por lo que puedes prometer encuentra alguien que te ame por lo que tú eres si no vivirás un mundo de sufrimiento porque nunca podrás dar lo que ella está esperando uno tiene que tener inteligencia cuando usted encuentre a alguien que le ama asegúrese que le ame por lo que usted es y no por lo que usted promete un día yo lograré y voy a darte deje de prometer cosas porque se enamorarán de un sueño y no de usted nunca se case con una promesa de cambio lo que usted ve ¿debo terminar? pensé que era ya un mensaje ¿no? lo que usted ve es lo que usted recibirá y casados se aumenta si no pregúntenle a los casados que están aquí sigamos voy terminando porque ya me pasé el tiempo algunas señales de alerta vamos hasta usa el sentido común inteligencia y señales de alerta señales de alerta no puede ignorar señales de alerta que evidencian problemas serios en la relación estas señales son luces rojas si tiene la advertencia escúchelo y sea sabio para reaccionar a tiempo primera señal de advertencia el abuso los abusos no se toleran el abuso nunca es justificado y debe detenerse inmediatamente cuando se da no hay explicación razonable que apoye cualquier forma de abuso de ninguna manera el abuso físico es la fuerza para controlar o lastimar a otra persona no se permite el abuso verbal cualquier expresión que pretenda controlar o manipular la voluntad de la otra persona me antojo no se vale el abuso emocional cualquier forma de manipular o degradar a la otra persona y así controlarla en una relación no se permite no se permite el abuso sexual esta conducta que se presenta para obligar a la otra persona a efectuar actos sexuales sin su consentimiento de ninguna manera se permite de ninguna manera si usted se siente obligada manipulada o impulsada a actuar en contra de su voluntad termina en la relación inmediatamente porque está en una relación enferma dañina que puede terminar muy mal segunda señal de advertencia las adicciones un adicto es alguien que es esclavo de una adicción no es una persona libre no tiene autocontrol no es equilibrada y posiblemente tenga relaciones rotas constantemente ¿por qué? por lo tanto toda persona que tiene una adicción no podrá tener relaciones sanas o estables la mayoría de las adicciones tienen problemas emocionales más profundos que necesitan ser resueltos para no tener relaciones enfermas mi recomendación termine por favor y permita que la otra persona supere lo que debe superarse antes la infidelidad es otra señal de alerta si la persona no ha sido fiel este comportamiento va a trasladarse al matrimonio y ahí tenemos que detenernos la inmadurez o la irresponsabilidad se lo defino una persona con un profundo patrón de inmadurez o irresponsabilidad lo que está diciendo es ¿quieres ser mi mamá? ¿pudieras hacerte responsable de mí? ¿quién es una persona inmadura o irresponsable? se lo defino no tiene metas y propósitos en la vida es descuidado en su higiene personal no termina las cosas que inició no paga sus deudas asume responsabilidades y las deja abandonadas tiene dificultades para tener trabajos estables usted está frente a una persona inmadura y usted tiene que comprenderlo alguien con inmadurez debe darle tiempo para que alcance madurez problemas emocionales serios este punto es muy difícil de descubrir muy difícil hoy hay enfermedades emocionales serias como la bipolaridad donde usted dice ¿qué pasó aquí? yo me enamoré de una persona pero es otra usted no logró ver las señales de alerta que hablaban de problemas emocionales serios una persona que trae un lastre emocional no resuelto definitivamente no tendrá un funcionamiento sano en la relación escuche relaciones anteriores no es fácil distinguir los problemas emocionales no resueltos por lo que es indispensable que se puedan puedan dar es indispensable que puedan tomar el tiempo necesario para saber que esta persona no tiene problemas emocionales serios cuando yo fui me iba a casar con Helen visitamos al ginecólogo y dijo bueno vamos a hacer prueba de enfermedades de transmisión sexual y la prueba del SIDA y yo le dije pero doctor me dice sí me dice aunque usted sea pastor y yo dije que cosa es interesante él hizo cumplió el protocolo médico necesario compra el protocolo médico emocional necesario tome tiempo para conocer quien es la otra persona Dios guía nuestras vidas yo le declaré mi amor a Helen a los 15 años ella tenía 15 y yo casi 19 me vio viejo no me contestó nada entonces yo entendí me fui ese día me habían invitado a ser pastor de la iglesia que pastoreé casi 9 años estaba tan asustado a mis 23 años que me fui a comer solo a un restaurante habían pasado varios años Helen ya tenía 19 20 años yo tenía 24 años 23 años ella me vio solo y se sentó comenzamos a charlar y mi última pregunta fue ¿tienes novio? me dijo que no entonces ofrecí llevarla a la universidad que quedaba 300 metros a la semana la llamé comenzamos nuestra amistad lo conté a mis padres lo compartí con mi grupo de oración me di la oportunidad de conocer su carácter su forma de ser sus sueños ella tenía su lista de con quien le gustaría casarse lo cual yo se lo recomiendo y yo tenía claro con quien me gustaría compartir mi vida yo quería casarme con una esposa con una madre con una mujer que fuera ancla en casa no con alguien que tuviera la acelera que yo tengo yo necesitaba alguien que me complementara en las cosas donde donde yo sabía que no era bueno nuestra relación comenzó a ser confirmada por varias cosas uno por la paz en el corazón dos por el testimonio de las personas que nos amaban a ambos nunca olvido cuando fui cuando Helen le dijo a sus papás que si podía salir conmigo los papás le dijeron con un muchacho así si que lindo es que ellos puedan hablar bien de usted y entonces nos casamos llevamos 27 años de matrimonio yo puedo decirle algo es hermoso construir una historia cuando uno la fundamenta en Dios cierre sus ojos padre aquí estamos yo quiero pedirte que bendigas la vida de cada persona aquí presente yo quiero hacer un llamado ahí donde tú estás dile Señor no quiero tomar decisiones apresuradas ni quiero tomar decisiones emocionales quiero realizarme en ti que lo llenas todo en todo quiero verme pleno en ti satisfecho en ti y si un día alguien luego de llevar una relación inteligente decidimos establecer una relación de matrimonio que sea porque tú nos guiaste porque yo soy la persona correcta para esa otra persona y ella es la persona correcta para mí porque tú lo confirmaste por los frutos y porque tú Señor nos permitiste recorrer el camino correcto de enamorarnos ser amigos añadirle tiempo buscar consejo y tener discernimiento vení a casa Señor llená cada rincón de mi alma ayúdanos a tratar lo que debe ser tratado perdónanos Señor si en algún momento nos hemos apresurado o nos hemos desesperado hoy queremos ser las personas más llenas y más plenas del mundo donde podamos añadir al enamoramiento inteligencia donde podamos ponerlo en tus manos como lo hizo el criado de Abraham para buscar esposa para Isaac si quieres si eres soltero y quieres consagrar a Dios tu sexualidad quieres decirle Dios mío te la doy guía mis pasos y oro como el criado de Abraham guía mis pasos en el arte de amar ahí donde estás suavemente ponte en pie y dile Señor lo pongo en tus manos ayúdame a terminar una relación si no es conveniente dame la valentía para correr mientras aún es tiempo como José la valentía de discernir el peligro y correr en la dirección opuesta calma mis ansias pasionales ayúdame a huir de relaciones peligrosas ayúdame a tener discernimiento a buscar el consejo de mis pastores de mis líderes de mis padres ayúdame a ordenarme dentro de mí que yo sea un premio para la otra persona que yo sea la persona correcta con la que otros quieran estar que sea una persona llena plena feliz que brille siendo la persona que soy bendigo la vida de cada joven de cada señorita aquí presente los que hoy vienen dándote a ti Señor su sexualidad su vida los bendigo en tu nombre Jesús bendigo sus sueños sus anhelos los deseos de su corazón los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias por ellos ayúdale Señor que cuando se despierte el enamoramiento puedan añadirle al enamoramiento inteligencia tiempo consejo amistad que puedan hacerlo bien que recorran el camino del amor lentamente sin alterarlo que seas tú su guía y su Señor consagramos nosotros los adultos los casados nuestra sexualidad a ti ayúdanos a amar a nuestro cónyuge Señor como tú nos has amado ayúdanos a honrar la generación que se levanta después de nosotros nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús amén que el Señor les bendiga familia aplausos Gracias por ver el video